Hoy juramos a la mañana, a las 11 de la mañana. La verdad que es un honor, bueno, que mis colegas legisladores me hayan dado la oportunidad de integrar nuevamente al Consejo de la Magistratura. Bueno, es una tarea difícil porque hay que, indudablemente, en estos tiempos que se viven, defender la institucionalidad y acercar, indudablemente, también al Poder Judicial con los judiciales. ¿No? Lograr hoy que las sentencias que demoran mucho tiempo se acorten, que es lo que me interesa al ciudadano común. Yo la tuve en representación por los abogados del interior, por supuesto, años atrás, cuando era mucho más joven, y después tuve, esta es la segunda vez que estuve por los legisladores. Y es importante porque es, digamos, el órgano que yo le he comentado a usted, un órgano que es constitucional que se ocupa, nada más y nada menos, de elegir a los jueces, a los funcionarios del Ministerio Público, que todo está impresedido por concurso de antecedentes y oposición, digamos. Y lo importante es que hoy todo lo que sea transparente en las instituciones es muy bueno. La justicia es un poder independiente, es un pilar fundamental para la República. Sin justicia no hay República y no hay democracia. Hoy prestamos juramento junto a Jessica Ayala, Karim Peche y la diputada Carmen Brito, que somos los cuatro representantes de la legislatura ante el Consejo de la Magistratura. Para mí es una gran responsabilidad, es un privilegio que me hayan distinguido con la misma. Imagínese usted, es lo mismo que en la audiencia, el Consejo de la Magistratura se trata ni más ni menos que de la designación de los jueces, fiscales, camaristas, secretarios. Y toda nuestra vida en comunidad yo creo que depende de que exista justicia. Esa justicia surge de las leyes, pero fundamentalmente de los buenos jueces, quienes accedan a las máximas responsabilidades, sean como fiscales, como secretarios, como jueces, sean los mejores, porque esa es la garantía que tiene la ciudadanía. Sin buenos jueces es imposible que tengamos un buen nivel de justicia. Y fundamentalmente no hay quien defienda al ciudadano, no hay garantías para nadie.